Hola, ¿qué tal? Soy Luis otra vez y ha pasado mucho tiempo desde que intento hacer esto, desde que intento grabar, intento compartir algo y si bien siento que de una manera u otra el poco contenido que he puesto, porque ha sido muy poquito, el poco contenido que he puesto ahí afuera me ha dejado llegar a personas especiales e interesantes o me ha ayudado a iniciar conversaciones que me alegra tanto haber podido tener, porque cuando uno dice algo y busca tener, busca poder compartir un mensaje, inicia una conversación y creo que lo bueno es que he podido ser muy transparente en cómo quiero hacer esto, creo que sí se deja sentir el hecho de que estoy iniciando una conversación, esto no es como yo emitiendo el mundo, esto es un contacto que quiero iniciar con todas las personas a las que podría de una manera u otra ayudarlos y creo que eso es lo que me ha gustado, lo que más me ha gustado de poder compartir mis ideas y por eso me frustra tanto no poder seguir haciéndolo o más que nada ponerme obstáculos, excusas yo mismo a no seguir, me frustra y por eso este es el último episodio que quiero hacer de esta naturaleza en las que me cuestiono y me diga ¿por qué no lo hago? este, y hablo de, hablo de hacer las cosas en vez de hacerlas, así que este es un episodio muy especial para mí porque no pienso cortar nada de esta grabación, de hecho no pensaba hacerlo desde un principio pero ya voy como grabando tres veces, no importa, esta es la última, ¿por qué? porque quiero, quiero poder darme el espacio de botar todo, siento que a veces hay, hay muchas oportunidades de abrumarte y no quiero permitirme que eso, sea un impedimento para avanzar, ¿por qué? por una razón muy simple, porque fue lo mismo que me sucedió durante mucho tiempo antes de que por fin decidiera dejar la universidad, hace ya más de un año y un mes, en 2018 en julio, en la mitad del año académico dejé la universidad y lo hice por una razón, por varias razones en realidad, pero supongo que la más importante es que sentía que no estaba creciendo, sentía que no estaba capacitándome, que no estaba aprendiendo lo que quería aprender y como quería buscar esa ruta de aprendizaje que sea útil para mí, porque quería ver el retorno de inversión de mi tiempo y de la inversión de mis padres porque son los que pagaban la universidad, me desesperaba, no sentía que realmente hiciera clic estando ahí, sentía que podía aprender más rápido solo también, así que cuando por fin dije ya no más excusas, me lanzo, busco lo que realmente quiero hacer, que es trabajar en todo este emprendimiento que ahora me encanta tanto, cuando por fin di el salto y tomé la decisión, siento que dejé atrás tanto peso y ahora mirando hacia atrás es la mejor decisión que pude tomar, así que es lo mismo que quiero hacer con esto, hay muchas cosas que quiero compartir, muchas cosas que te quiero contar, que quiero decir aquí en la cámara pensando que esta lentecita me va a permitir llegar hacia más personas y poder compartir lo que voy aprendiendo, poder compartir las personas súper geniales que voy conociendo, todos estos nuevos conceptos que van llegando a mí, eso es lo que me emociona y por eso empecé esto en primer lugar, y por eso quiero continuar, así que este es el último episodio como autoreflexivo que voy a hacer, no, no, es el último episodio que quiero hacer, que sea sobre grabar, solamente por pensarlo y no hacer nada más con el contenido, porque para eso está este espacio, es para compartir mis reflexiones, lo que voy aprendiendo, todos los puntos de aprendizaje que voy encontrando, porque esta frase de ruta de aprendizaje, este concepto me fascina y es sobre el cual quiero trabajar por el resto de mi vida, creo que es lo que estoy haciendo ahora con el emprendimiento, yo apoyo a emprendedores, ahora emprendedores sociales, entonces lo que cuido es esa ruta de aprendizaje que puedan tener, tanto ayudando en esa primera etapa que puedan tener con sus ideas, y también con la ruta de aprendizaje que puedan tener luego, con cómo van desarrollando e impulsando sus negocios, eso es lo que he estado aprendiendo, eso es lo que me encanta, porque más adelante yo también quiero lanzar unas, unas, porque son varias ideas, unas startups, así que nada, eso es lo que vas a encontrar aquí, ahora voy a grabar otro episodio que ya sea como más conciso, más como algo que he aprendido, porque quiero que veas, quiero que veas qué es lo que vas a encontrar aquí, qué es lo que puedas esperar de Luis otra vez, pero sí me parece importante señalar que también he estado pensando en cómo esto podría ser más digerible para el público emprendedor, que es al final el que probablemente vaya a tener una mayor relación con todo lo que pueda compartir, al menos en un principio, porque sí quiero olvidar de casi todo, bueno, pero siempre es importante empezar con una sola, un solo objetivo, así que este otro canal que había abierto, este otro, había abierto otro perfil en Instagram, que es el que se llamaba Luis otra vez en estos momentos, pero ahora va a llamarse de otra manera, todavía no sé, este otro espacio va a ser enfocado en el emprendedor, en cuál es esa ruta de aprendizaje que como comentaba, es la que estoy nutriendo, es la que estoy buscando apoyar, y cómo podría hacerle todos estos aprendizajes, aprendizajes útiles directamente al emprendedor, así que Luis otra vez, este espacio, este canal de YouTube, este, no sé, esta página de Facebook, no sé dónde estás viendo esto, este espacio va a estar dedicado para documentar mi ruta de aprendizaje, todo lo que yo voy encontrando, que era lo que en algún momento dije que iba a hacer, porque lo quiero hacer, quiero poder tener ese espacio de reflexionar, de decirte las cosas como yo las veo, porque como dije en un principio de este video, quiero poder iniciar una conversación, quiero que me digas por qué estoy equivocado, y quiero que me des ejemplos de por qué tengo la razón, quiero poder tener ese alcance y esa conversación contigo, eso es lo que busco, porque me parece absurdo que me pueda quedar con las cosas para mí, o en mi cabeza, o tenga que hacer las cosas uno a uno, cuando hay tantas personas que quieren aprender de todo este mundo de emprendimiento, y de todas estas otras cosas que quiero empezar, entonces, ya, disculpen, me acelero, disculpen, me acelero un poquito, para eso se va a quedar este espacio, ¿ok? Para compartir todo lo que aprenda, y para poder aprender contigo también, así que me encantaría que puedas escribirme, que puedas dejarme un comentario, que me puedas escribir directamente a Inbox, que iniciemos una conversación con todo esto, porque quiero saber qué piensas de lo que estoy creando, de lo que estoy armando aquí, porque, como he mencionado, ahorita no va a tener una forma clara, esto es caos, y va a ser caos, pero quiero refinarlo en la práctica, sé que he dicho muchas cosas, así que quiero resumirlo en las dos partes que creo que son más importantes en este video, lo primero, que este va a ser el último video que solamente hable de hacer videos, y ya, y no hagan nada más, porque en ese día yo estoy harto, y asumo que también estoy cansando a las personas, las personas que hasta ahora me han dado la oportunidad de ver, ese es el primero, dejar de hacer este tipo de videos, que no me lleven a hacer más cosas, y el segundo punto era de que voy a dividir todo lo que quiero hacer en dos partes, la primera es este espacio, te lo hice otra vez, que va a ser más que nada compartir mis aprendizajes, mi ruta de aprendizaje, como ahora estoy viendo que es el concepto, y el segundo espacio va a ser sobre la ruta de aprendizajes de emprendedores sociales, solamente sobre esa ruta de aprendizaje, no enfocado en mí, sino en cómo veo esa ruta de aprendizaje, tanto en la vida real, como en los casos que pueda encontrar, cuando estoy investigando, en las metodologías que podrían aportar a eso, los conceptos, las herramientas, eso va a ser otro espacio, que si tienes una sugerencia de nombre te lo agradecería, porque todavía no se lo pongo, pero nada, eso es todo lo que quería compartir en este video, muchas gracias porque hay varias personas que han estado siguiendo todo este mamarracho, que he hecho esta mazamorra extraña, y me encanta que haya podido haber personas que a pesar de que no tenga mucho sentido todavía lo que hago, hayan podido estar ahí, así que nada, sigamos, gracias y hasta luego.